Te tengo algo que decir ¡Noooo! ¡Astámen no! ¿Qué quieres? Me voy a comprar una Playstation 69 ¡Pero no existe eso! ¡Hasta se lo culo! ¡Odio la aceituna! Me voy a comprar la Playstation 69 ¡Hija de remir! ¡Hola! ¿Sabías cuánto sale la Playstation 69? 69 millones de dólares ¡Ay! Aceptá foto de patas ¡Otra vez Solanda! ¡Comprate la Playstation normal, sonza! Pero si una típica de internet me dijo que si compartiera su video ¡Me iba a dar una Playstation 69! ¡Sonida en pedo afusión! ¡Me mintieron! ¡Pegíle perdón a la chica! ¡Perdóname! ¡Por cuánta desplación me tiraba a mi mesa favorita! ¡La creíais de que era un film! ¡Perdóname! Somos la policía, hemos quedado bajo arresto ¡No! ¡Los voy a matar! ¡Oh mamá!